Son parlamentarios andaluces, miembros de la Comisión de Sanidad y alcaldes y portavoces del PP en el Levante, Almanzora y Norte de la provincia. Debaten sobre la actual situación del hospital de Huercalovera. El problema no es que no lleguen los especialistas a Huercalovera, los especialistas llegan a Huercalovera. Pero en el mismo mes, en un mes, se fueron esos cinco estamólogos que llegaron a Huercalovera. Y hoy día seguimos contando con esos dos estamólogos. ¿Qué está pasando en la gestión de la sanidad en el hospital de Huercalovera para que cinco estamólogos no quieran seguir trabajando en el hospital de Huercalovera? Esa es la clave. Siguen faltando estamólogos, siguen faltando dermatólogos que no hay, otorrinos, siguen faltando en cirugía. Y también, aparte de esas necesidades, que son especialidades que tienen que estar cubiertas en Huercalovera, pero que no están, hay otras cinco especialidades que se vienen reclamando y tampoco están. Los populares denuncian la discriminación del hospital huercalense respecto a otros centros andaluces y propondrán, entre otras medidas, una moción en los 41 ayuntamientos de la comarca que atiende sanitariamente Huercalovera. El Partido Popular, el día 2, en el Pleno del Parlamento, y pedimos la votación de todos los grupos políticos, llevará una proposición no de ley para la exclusividad de los médicos en Andalucía. ¿Por qué? Porque realmente ya está bien que esa exclusividad que se le da a los médicos en todas las comunidades autónomas, en Andalucía, no tengan acceso a esa exclusividad que permita evitar la fuga de batas blancas que en el hospital de Huercalovera está ocurriendo demasiado asiduamente y, por tanto, evitando que tengamos profesionales de calidad, que los tenemos, pero escasos, y que muchos de ellos se vayan, en este caso, a la comunidad hermana de Murcia. El PP ha reivindicado, además, un nuevo modelo sanitario dotado de más y mejores medios que garantice una buena asistencia hospitalaria.